¡Hola! ¡Y bienvenidos! El día de hoy aprenderemos a formar una ecuación de segundo grado conociendo sus raíces, sus soluciones. Recordemos que la forma de una ecuación de segundo grado es la siguiente ax cuadrado más bx más c, todo igual a cero. Y que, de forma directa, podemos hallar la suma de sus raíces operando de la siguiente forma menos b sobre a, en donde b es el coeficiente o número que acompaña a la incógnita de grado 1 o de exponente 1, y a es el coeficiente o número que acompaña a la incógnita de exponente 2. Además, también de forma directa podemos hallar el producto de las raíces operando de la siguiente manera c sobre a, en donde c es el término independiente, es decir, aquel que no tiene incógnita que le acompañe y a, recordemos, es el coeficiente de la incógnita de exponente 2. ¿Y para qué me va a servir todo esto en la formación de una ecuación de segundo grado? A ver, recordemos que nosotros, al ser una ecuación de segundo grado, vamos a obtener dos soluciones. La primera es x1 y la segunda es x2. Y lo que vamos a hacer es ir retrocediendo poco a poco hasta llegar a la utilización de la suma y producto de soluciones para la formación de una ecuación de segundo grado. A ver, x1 pasa al otro lado, recuerda, estoy retrocediendo, igual a cero, y por aquí x2 también pasa al otro lado, igual a cero. Muy bien, ya está. Podemos observar que ambos son los factores de una ecuación de segundo grado y de esa manera ambos igualaron a cero y de allí obtuvimos las raíces, las soluciones. Pero como estamos retrocediendo, sigamos. A ver, entonces aquí podemos multiplicar, por ejemplo, x por x y luego x por x2. Yo tendríamos lo siguiente, x por x es x al cuadrado y x por x2 quedaría simplemente como x por x2. Cuidado con los signos, al no aparecer, estos son positivos, así que más por más sería más y más por menos sería menos. Luego, x1 también va a multiplicar a x y a x2, quedando de la siguiente manera. x1 por x quedaría como x por x1 y x1 por x2 de la siguiente forma. Así, listo, ya está, por. Ahora, cuidado con los signos. Menos por más es menos y menos por menos es más. Todo igual a cero. Muy bien. Podemos observar que aquí en el medio, en estos dos términos, podemos factorizar x, ya que es común a ambos. Bien, aplicamos el método de factor común. Muy bien. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos a ver que sacar x con su signo negativo. Muy bien, ahí está. Y luego dividimos el primer término entre lo que estoy factorizando. Menos entre menos es más. Y x por x2 entre x, me quedaría simplemente x2. Menos entre menos es más. Y luego, x por x1 entre x, los x se van y me queda x1. Listo, ya está. Más y bajamos x1 por x2. Falta un paso más todavía. Un pequeño acomodo, un pequeño arreglo. Ahora, como tú sabes, el orden de los factores no altera el producto, así que vamos a hacer lo siguiente. x2 menos, y vamos a colocar por aquí, x2 más x1 por x. Bien, se está multiplicando, así que x2 pasa por aquí y x2 más x1 pasa adelante. Más x1 por x2, todo igual a cero. Muy bien, ya está. Y, como puedes observar, en la ecuación de segundo grado final, porque aquí ya no podemos operar más, tenemos la suma de soluciones, a lo cual llamaré S. Y tenemos el producto de soluciones, a lo cual llamaré P. Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma. Quedaría que x2 menos S por x más P, constituye mi ecuación de segundo grado. Es así como yo voy a utilizar la suma y producto de soluciones de raíces para poder encontrar mi ecuación de segundo grado. Pero, como esta es una explicación teórica, necesitamos ejercicios para poder practicar. Así que, ¡vamos con ello! ¡Vamos! Con el ejemplo número 1. Me piden lo siguiente. Escribe la ecuación cuyas raíces son 3 y 7. Entonces, para llegar a la ecuación de segundo grado, necesito encontrar la suma y producto de las raíces. Muy bien, hagámoslo. Tenemos que la suma x1 más x2 vendría a ser igual a 3 más 7, porque esas son las raíces, pues, ¿no? Lo cual me daría 10. Muy bien. Ahora, el producto de las raíces x1 por x2 sería 3 por 7, lo cual me daría 21. Y así podríamos formar la ecuación. A ver, vamos colocando. Tendríamos x al cuadrado menos, en este caso la suma, y la suma es igual a 10, x, por supuesto. Muy bien. Más el producto de las soluciones, que en este caso es 21. Todo igual a 0. Y listo. Ya tenemos la ecuación de segundo grado. ¡Claro! Vamos a seguir practicando. Vamos con un segundo ejemplo. Seguimos con el ejemplo número 2. Escribe la ecuación cuyas raíces son 1 y menos 4. Entonces, recordemos que la ecuación de segundo grado, para su formación, necesita de la suma y producto de raíces. Así que, a ver, la suma de raíces, a ver, por aquí, sería 1 más, y bueno, la segunda raíz es negativa, así que mucho cuidado con los signos. Ahí está. Sería 1 más por menos es menos 4. Signos diferentes se restan, y se coloca el signo del mayor, menos 3. También necesitamos el producto de las raíces, lo cual sería 1 por menos 4. ¡Listo! Ya está. Aquí tendríamos 1 por 4, 4, y los signos más por menos serían menos. Ahora formemos nuestra ecuación. Tendríamos x al cuadrado. Bien, luego menos la suma, menos, y la suma es menos 3. Cuidado con los signos. Muy bien. x, por supuesto, más el producto, que en este caso es menos 4. Aquí, mucho cuidado, repito, con los signos. Finalmente, nuestra ecuación sería la siguiente, a ver, vamos a hacerlo por acá. Sería x al cuadrado, menos por menos es más, 3x, y más por menos es menos 4, igual a 0. Esta sería la ecuación de segundo grado en el ejemplo número 2. Vamos ahora con el ejemplo número 3. Y aquí las raíces son fracciones. Pero igual, debemos encontrar la suma de raíces. x1 más x2, así que, tendríamos que sumar 1 medio, más 2 tercios. Y aquí podemos utilizar el método del ASPA para hacerlo más rápido. Bien, ¿qué? ¿No te acuerdas del método del ASPA? No te preocupes. En la parte superior te dejo un enlace con teoría y ejemplos. También en las descripciones. Este método es bien sencillo. Multiplicamos aquí 2 por 3, me daría 6, eso va en el denominador, por aquí. Ya está. Y 3 por 1 me daría 3. Bien, ahí está. Y 2 por 2 me daría 4. Ya está. No he hecho las líneas que van a marcar el ASPA para que no obstruya el procedimiento. Pero es así. 3 por 1, 3. Y 2 por 2, 4. Por eso es método del ASPA. Listo. Estos resultados se suman. 3 más 4 me daría 7. Muy bien. Ahora necesito el producto de soluciones. X1 por X2. Sería 1 medio por 2 tercios. Y aquí podemos simplificar. Bien, 2 con 2 se va. Y me queda 1 sobre 3. Eso sería el producto. Ahora formemos la ecuación. Vamos por aquí. A ver, vamos a colocar todos los datos por acá. Entonces tendríamos X al cuadrado. menos la suma, que en este caso es 7 sextos. Es positivo, así que no hay ningún problema. Podemos colocarlo de frente. Bien. Más, ah, falta el X por supuesto. Más el producto, que en este caso también es positivo. Y bueno, no hay problema. Lo colocamos de frente. Cuando hay uno que es negativo, allí sí debemos tener cuidado. Bien. De preferencia, colocarlos entre paréntesis cuando son negativos para no tener inconvenientes con los signos. Cuando son positivos, podemos colocarlos directamente como en este caso. Bien, pero aún no hemos terminado. Porque debemos eliminar los denominadores. Y para eso debemos encontrar el mínimo común múltiplo de 6 y de 3. O pensar en un número que sea dividido exactamente entre 6 y 3. Y ese número es el... ¿Cuál? Muy bien. Es el 6. Así que, ¿qué vamos a hacer con 6? Que es el mínimo común múltiplo de 6 y 3. Va a multiplicar a todos los términos de la ecuación. Así que, quedaría de la siguiente forma. A ver, vamos a colocarlo con otro color. Ahí está. 6 por X al cuadrado. Muy bien. Menos 6. Vamos a colocarlo acá. Menos 6 por 7 sextos. A ver, vamos a colocarlo con otro color para diferenciar el 6 precisamente. Más. Bien. Luego viene el 6 por aquí. Que está multiplicando todos los términos. Por un tercio. Muy bien. Igual a... Bueno, 0 por 6 es simplemente 0. Bien. Aquí me daría 6X al cuadrado. Bien. 6 con 6 se van. Bien. Se van a simplificar. Listo. Me queda menos 7X. Listo. Ya está. Y bueno, aquí podemos simplificar tercia 1, tercia 2. Así que me quedaría 2 por 1, 2. Todo igual a 0. Listo. Ya está. Así hemos obtenido la ecuación de segundo grado en el ejemplo número 3. Listo. Listo. ¿Qué? Más ejercicios. Por supuesto. Vamos con ello. Finalmente, te dejo aquí más ejercicios para que puedas practicar con sus respectivas respuestas. Aquí no he colocado las respuestas porque solamente tienes que sumar y multiplicar. Te recomiendo que resuelvas los primeros ejemplos antes de resolver estos que aparecen aquí. También te recuerdo que puedes pausar el video, copiarlos y resolverlos. Ahora sí. Si te gustó este video, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Chao!